Un caso encarna las consecuencias de la crisis farmacéutica en Venezuela. Se trata de Ricardo Andrés Medina, un niño de tres años quien falleció a la espera de medicinas que le ayudarían a tratar el cáncer de pulmón que padecía. El padre del menor, Richard Medina, fue quien se encargó de dar a conocer el caso a la opinión pública. Indicó que la vida de su hijo se habría podido prolongar si en Venezuela existieran los medicamentos que necesitaba el niño para su tratamiento. El 26 de enero pasado, la Asamblea Nacional declaraba crisis humanitaria del sector salud debido al agravado desabastecimiento de insumos y fármacos que se registra en un 80% en farmacias y centros de salud. NTN24 está con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Venezuela a Richard Medina, el padre de este niño de tres años que, como les contábamos, fallecía el pasado mes de diciembre a causa de un cáncer de pulmón porque no pudieron encontrarle los medicamentos que necesitaba. Señor Medina, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación, gracias por el contacto. Señor Medina, bueno, comenzar dándole el pésame, lo sentimos mucho por su hijo y preguntarle qué fue lo que pasó durante cuánto tiempo estuvieron buscando esa medicina y qué era lo que les decían. Bueno, estuvimos buscando el medicamento aproximadamente dos meses que fue cuando se volvió a reactivar el tumor en Ricardo estuvimos buscando ese medicamento por las vías normales, por las farmacias y ya por las redes sociales y nunca lo conseguimos, o sea, nunca llegó. Ricardo murió el 14 de diciembre y el 16, si no me equivoco, fue que alguien me contactó a través de Twitter y me cambió a pegar para seguir en Europa, en Europa, en España. Señor Medina, el desespero de un padre por intentar salvar a su hijo, por intentar que tenga la atención médica necesaria en un país donde no se consiguen fármacos, pues imaginamos que es de proporciones indescriptibles. Cuando hay personas en Venezuela que intentan conseguir algún tipo de medicamento, acuden a sus familiares en Colombia, a personas que viven en el exterior, ¿esto lo intentaron ustedes? Sí, obviamente se intentó buscar a través de familiares, precisamente en Colombia, en España, en Estados Unidos, en México, pero es que también el problema está que no se permiten los envíos a través de las cuentas, o sea, a través de los corresponsales que están hablando de hacer el envío de los couriers, no se permiten envíos de medicamentos, entonces ni aquí para allá ni allá para acá, o sea, es como que nos tienen cerrados acá, no conseguimos los medicamentos dentro de Venezuela y tampoco, si los conseguimos por fuera, tampoco los podemos traer porque no está permitido ese envío de medicamentos. Entonces, es una situación que es desesperante, como tú lo dijiste, es una situación que te sientes como amarrado, viendo como tú dices, poco a poco va muriendo, le van bajando los signos vitales y tú no puedes hacer absolutamente nada porque no tiene los medicamentos que se necesitan. Señor Medina, ¿qué le decían en el oncológico y qué le han dicho en todas las farmacias de Venezuela? ¿Qué le cuentan ellos del desabastecimiento que hay? Y si esa historia suya es el pan de cada día ahí en Venezuela, como su historia, ¿hay muchas? Como su historia hay muchísimas, hay una lista enorme, día a día yo me contacto, me contactan a través de Twitter, algunas familias, algunas personas solicitando, indicándome que faltan medicamentos, que los recuiteo, que se van buscando, nadie te dice nada, o sea, supuestamente en el gobierno no hay desabastecimiento, estamos bien. O sea, según ellos, nosotros consumimos más medicamentos, eso fue lo que dijo la ministra de Salud, que estamos consumiendo más medicamentos de lo que deberíamos consumir. O sea, es como que yo siento que las personas, los entes que son encargados de esto, se están burlando del venezolano, se están burlando día a día, de que nosotros estamos, se están muriendo todos los días un venezolano por falta de medicamentos y ellos no están haciendo absolutamente nada por solventar esta situación, que es realmente grave, muy grave. La atención en los hospitales, señor Medina, entendemos que su hijo estaba en un hospital militar, ¿cómo era? Bueno, inicialmente en el hospital militar hubo una recepción muy buena, una atención excelente, de la cual no me puedo dejar. Luego hubo un cambio de director dentro del hospital y comenzaron a correr rumores diciendo que este nuevo director no quería más personas que no fuesen militares dentro del hospital y ese rumor no solamente se escuchaba, sino que se estaba viendo, se estaba siendo tangible día con día cuando empezaban a negar de cierto tipo de atención, cuando los oncólogos, los especialistas no se veían dentro del hospital, tú querías comunicarse con ellos y solamente había un residente. Cuando mi hijo fallece el día 14 de diciembre, como eso de las 5.20 de la mañana y como eso de las 10 de la mañana, la jefe de servicio, que es una capital, es militar, me dijo, papá, yo entiendo el dolor que ustedes están pasando, pero yo necesito que me desocupe en la habitación. Eso es lo que se está viviendo dentro del hospital militar, uno de los mejores hospitales de Venezuela. O sea, que los más hospitales realmente están sufriendo condiciones precarias y el hospital militar, que tiene unas condiciones buenas, están corriendo los venezolanos porque solamente están militares. Medina, ya para terminar, si tuviera la oportunidad de encontrarse con Nicolás Maduro, ¿qué le diría? Que haga algo, que haga algo por los venezolanos que estamos muriendo y que están muriendo día a día por falta de medicamentos. Que obviamente por mí, o por mi hijo, no se puede hacer nada, pero que no existan otras familias que sufran y que padezcan lo que nosotros padecimos, lo que sufrió Ricardo, lo que estamos sufriendo, nuestra familia. Y que, por favor, se humanicen y se dejen de tantos pleitos y que trabajen juntos, en unidad, junto a la nueva asamblea y que creen un equipo de salud y permitan las ayudas internacionales. Pues, señor Medina, ojalá su llamado sea escuchado en el alto gobierno venezolano y haya apertura para que puedan entrar medicinas a Venezuela. Muchas gracias por este contacto. Nuevamente, nuestra solidaridad, nuestro abrazo. Gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Gracias.